Este operativo consiste en una investigación con apoyo de la Fiscalía y un grupo de investigación criminal de 8 meses donde logramos individualizar, identificar y judicializar con que terminamos la captura de 10 personas del grupo delincuencial como un organizado del tablazo por tráfico de estupefacientes y por el delito de concierto para delinquir. Este grupo delincuencial a través del microtráfico tenía unas rentas criminales anuales de más de 592 millones de pesos. Entonces con estas capturas logramos una afectación importante en la jurisdicción del municipio de Itagüí. Manuel, muchas gracias. También nos encontramos con el alcalde José Fernando Alcalde. Cuéntenos sobre la importancia de estas capturas específicamente en el sector de Playa Rica. Así es, teníamos una queja constante de toda la comunidad del barrio Playa Rica. La carrera 52 estaba entre 45 y 46 porque estaban llegando personas de otros sectores a la venta, al consumo de estupefacientes y que estaban intimidando a nuestra comunidad. Como lo decía el coronel Rodríguez, es perteneciente al grupo La Tablaza, el tablazo que afecta a Playa Rica y a la zona centro. Diez capturas. Este es un esfuerzo institucional grande de la mano de nuestra Policía Nacional que venía adelantando inteligencia gracias a la denuncia ciudadana. Por eso invitamos a la comunidad a que siga denunciando esos casos de microtráfico que conducen también en nuestra ciudad a los homicidios. Si atacamos fuertemente a lo que es el microtráfico, también estamos atacando a los homicidios en la ciudad de Itagüí. Alcalde, muchas gracias. Cabe destacar que a la fecha en Itagüí se han capturado durante 2020 127 personas por tráfico y fabricación de estupefacientes. ¡Gracias!